Hola, Johnny, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Qué tremendo el hombre gato, ¿eh? Tremendo, miau, 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 miau. Lo escuchaba el doctor y decía atentamente, impresionante. No ronroneaba el tipo. Dicen que fue un adelanto a la indagatoria de Macri, ¿no? Sí, Macri gato, sí. Tremendo. Claro, sí. Ah, dicen que el jueves puede decir eso. Exactamente. Y bueno, pasa. Bueno, 36 grados y dólar a 196. Me parece que son los dos números. Saldívar lo dijo hoy bien claro, ¿no? Sí. Sí, bochornoso el día. Tremendo, bochornoso. Bochornoso. Qué día, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente. Es pico, ahí está, mirá, con el fueguito. Acorda el día, ¿no? Con el calor y el fuego. Pico histórico. Superamos el año pasado que había sido 195 pesos. Ahora, el gobierno no sabe ni parar la inflación ni el dólar. Nada. ¿Cuánto aumentó el dólar? Más de 10 pesos en los últimos días. En la última semana y pico, güey. Sí, sí, 10 pesos, sí. 10 pesos. O 15. Porque estaba 181 en un momento. En un momento, hace dos semanas. Dos semanas. Claro. Ahora, qué mentiroso Guzmán, con todo respeto. No encuentro otro adjetivo calificativo. Porque Guzmán dijo, no vamos a devaluar. Ya devaluaron, ministro. Ya recontra devaluaron. Cuando llegó este gobierno, el dólar oficial valía 63. Hoy vale 105 el oficial. Claro. Y el blue, cuando llegó este gobierno, valía 70. Hoy vale 196. Sí, pero el gobierno no toma el blue como un dólar, es ilegal, es como... Ah, cocaína. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, ok. No existe para el gobierno. No está. Lo importante es el oficial solamente. Bueno, querés tomar el contado con liqui, que es legal. Que es el que no te da. Ahora, si vos querés ir al Banco Central a comprar esos dólares, ¿los dan? No te lo dan. No te lo dan. Ni siquiera importadores, a veces. Ni siquiera importadores. Bueno. Bueno, por eso van al blue y por eso sube el blue. Digo, yo no soy economista, pero me parece bastante sencillo. No, porque hoy escuchaba a un economista en un canal hegemónico. Hegemónico. Hegemónico acá, sí, concentrado. Sí. Decir, vayan al Banco Central, busquen los dólares que quieran, porque ahí está el oficial. Vayan y búsquenlo, si no te lo dan. No, claro, claro. ¿Cómo andan a buscarlo? Sí, aparte lo vacías en... tampoco hay muchos. Además hay un cupo de 200 dólares y todo eso que ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿no tiene poder de fuego como para bajar el blue? ¿El Banco Central? Sí. Yo, más que poder de fuego, diría algunos fósforos tiene. Ah, ok. Porque le quedan pocas reservas. ¿Qué es? Fosforito. Ok. Fosforito. Se parece que no tiene. Pocas reservas, tío. Estaría muy preocupado, sí. Ahora, el problema no es el dólar, es el peso, como decimos siempre. Sin duda. ¿Viste que está la ley de etiquetado frontal que están debatiendo? El dólar siempre vale lo mismo. El problema es el peso que cada vez vale menos. Somos nosotros, ¿no? ¿Viste que están debatiendo la ley de etiquetado frontal en la Cámara de Diputados? En estos momentos se están matando, los diputados se están diciendo de todo. ¿No le podríamos poner etiquetado frontal, por ejemplo, a Cristina? Ah, yo te iba a decir al... Acá, que diga... ¿Qué le pondría? Corrupta. Más de 10 procesamientos con prisión preventiva. Más de 5 pedidos de prisión. Un etiquetado. Y ya está. Alto nivel de corrupción. Claro. Alta concentración en corrupción. A máximo, por ejemplo. ¿Qué le pondrías? También, acá, un etiquetado así. Muy cuarto. Chifle, presidente, chifle. Bajo nivel de trabajo. Ahí está. Ahí está, bajo nivel de trabajo. Bajo nivel de trabajo. Ok, ok, perfecto. No, yo tengo el etiquetado para el peso. No sé si te va a satisfacer tanto. Ah, para el peso. Bueno, es lo que tengo, ¿no? Ahí lo tenés. Alto en emisión, cero de respaldo. Está muy bueno. 99 de devaluación y alto en centralización. Está muy bueno. Es lo que tenemos, ¿no? Es muy bueno. Es lo que hay. Willy, ¿tenés otro? Teníamos uno de... Ahí está, los alimentos. Ah, sí, te acuerdo. Se sentía un por ciento de fuego. El etiquetado para alimentos. Claro. Pero eso tiene que estar bien en el frente del paquete. Claro, claro. El etiquetado frontal. Claro. O sea, seis de cada diez pesos del precio final se lo lleva al Estado. Pero si etiquetamos, etiquetemos todo. Obviamente. 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 Ahora, ¿qué etiqueta le pondrías a Guzmán? ¿Por qué? Inútil. Alto nivel. Yo también. Yo también hago estas preguntas. Peligroso nivel de poco útil. Perfecto. ¿Por qué me desconcierta, Guzmán? Ahora dice que hay una campaña anti-argentina. Ahora resulta que es nacional y popular. Pero Guzmán no era así. Va, qué sé yo. No se dijo, cuando a la derecha le tiramos la justa, sacan a sus perros a ladrar. Ah, la mierda. Acá tenemos un perro que se llama Viale. Sí, acá. A ver si me ata un poquito. Que le empiece a ladrar, ministro. ¿Lo querés escuchar? Sí, claro. Dale, ponelo. Y pongamos la jauría de perros, dale. Eso es anti-argentina. La posición que mantienen dirigentes clave de Juntos por el Cambio, hoy la escuchaba la ex gobernadora Vidal, por ejemplo, o al expresidente, es una posición anti-soberanía, anti-argentina, en contra de los intereses de la patria. No dudes lo que va a pasar mañana en las reacciones a esto que estamos hablando ahora. Porque, ¿qué sucede? Cuando a la derecha le tiramos la justa, inmediatamente sacan a sus perros a ladrar. Porque si realmente se supiera, cuando una vez que se entiende realmente de qué trata esto, bueno, no podrían ganar ninguna elección. Es verdad. El problema es que no se sabe de qué se trata esto. Están ladrando, están ladrando los perros. Ahí está la derecha. Ahí salieron los perros a ladrar. No, no, viste como lo dice el ministro. La derecha. ¿Y él qué sería? Él sería la izquierda. Él sería la izquierda. Sí, 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 la ultra izquierda. Ah, no. Nacional y popular. Perfecto, en Colombia. Sí, la izquierda. Con los dólares, los dólares. ¿Te acordás que Cristina Pérez le dijo, eso es la izquierda? Sí, exactamente. No, 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 quería saber. O sea, está bien, los periodistas, qué sé yo, es la derecha y él es la izquierda. Sí. No, está perfecto. ¿Te acordás de Cristina Pérez y los dólares? Lo podemos poner para que la gente recuerde, mirá. Buscarlo, buscarlo. ¿Usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares? ¿De qué manera se puede transmitir este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene y que ya le ha afectado la inflación? Buenas noches, Cristina. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a lo personal, te cuento que yo viví aproximadamente 12 años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Entonces, bueno, esa es la realidad. Más allá de eso, lo que sí está ocurriendo este año es que los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llegué a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Ahora mi salario, como en cualquier otro caso, está en pesos. Muy bien, muy bien. Es de izquierda, pero no boludo. Es nacional y popular, pero no es ninguno idiota, ¿no? ¿La ojo es? Encima lo tiene que vender el tipo de cambio oficial. Una izquierda... No, me parece que es zurdo para el fútbol. Juega bien, dicen que juega bien. Dicen que juega muy bien. Dicen que juega muy bien. Pero para la vida no lo veo muy zurdo. No, no. Me parece, ¿no? Es lo que... Pero disculpe. No. ¿Disculpe? No se llegó a escuchar. No la escuché bien. Vamos de vuelta. Te puedo leer una frase, a ver si compartís. No te voy a decir de quién es. Ok. Es una frase. Ok. Vos seguime. Vos seguime. Te sigo. La Presidente percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto en el mercado en favor de los planes sociales, va a ver lo que siempre ocurre. Un aumento de la demanda, una retracción de la oferta, un incremento de los precios. Y entonces, ¿cómo lo resuelve la Presidente? Mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes, a controlar a los comercios, dice esta persona. Debe ser un perro de la derecha. Tremendo. Un perro de la derecha. Tremendo. Ahora, dígale a Moreno que deje arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Ah, era de antes. Era un perro de la derecha de antes. Y hable con Marco del PON, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de la inflación enorme. Pero claro, era la lógica. Claro. Lo que dicen los manuales. Claro. ¿Querés saber quién lo dijo? Sí, alguien de la derecha. Mirá, fíjate. No es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre. Un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además, hable con Mercedes Marcó del PON, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Viste? ¿Por qué no manda a los gente de la cámpora a controlar el Banco Central? Qué buena es. Que se lo emite el Banco Central. Bien. Por ahí se lo cuentan, por ahí no. ¿Por qué no mandan a los de la cámpora a controlar el Banco Central que está emitiendo? Esa es espectacular. ¿Por qué no mandan a los pibes de la cámpora? Claro. Ahí al Banco Central y ven como billetín, billetín. Qué bueno. ¿No se lo podrá votar para ser presidente este señor? Mirá que después te caga, ¿eh? No, no, no. Ah, tenés razón. Mirá que después gira. Ya, ya ocurrió. Pero qué voltereta dio, ¿no? Claro, claro. Después no manda, me dicen acá. Sí, sí, sí. Pero una voltereta interesante. Bueno, Guzmán. Sí. Era más o menos. Guzmán también giró. ¿No es cierto? Sí, qué sé yo. Ahora se llena la boca con el pueblo y la... Yo nunca lo tuve muy arriba. Yo tampoco. Claro. Yo tampoco. Entiendo que hay algunos analistas que se enamoraron un poco. Está va. Yo entiendo que es en comparación a también a veces, ¿no? Viste, vos te vas quedando con lo que tenés. Mirá, y el tipo cuando va a negociar afuera, la verdad, mucho respeto no le tienen, ¿no? No, nada, se le matan de risa. Lo que hizo con la deuda también. Es el bloque haciéndose amigo de Guzmán. Es tremendo. No, pero... Qué sé yo. No, para mí el mejor momento, ¿querés compartirlo? El mejor momento fue el año pasado. Para mí el que describe a Guzmán como ministro de Economía. Dale. A ver. Productivos, sectores financieros también están esperando. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él? Yo también puedo ser a Ciara, ¿no? Yo también puedo ser a Ciara, ¿no? Sarasa. No me pasa nada. Quédate tranquilo. Presupuesto Sarasa. Presupuesto Sarasa. Saraseo. Bueno, mientras... Por ahí, por ahí ahora esto de la derecha, los antiargentinos, es Sarasa para Cristina. Y puede ser, puede ser. Por ahí el tipo tira fruta, Sarasa, para la tribuna kirchnerista, para él poder quedarse después del 15. Sí, eso de que es la derecha, la antiargentina, a mí me hace acordar los peores recuerdos de Argentina. No sé si... ¿No te lleva a otros momentos argentinos? Sí, bueno, es bastante... ¿Viste? Es horrible, qué sé yo. Virela, concretamente. La campaña antiargentina. Sí, claro. Es de otra época. Los argentinos somos derechos humanos. Sí, sí. Le podríamos dar esa calcomanía al ministro para que... Los argentinos somos derechos humanos. Y claro, se la puede pegar esta calcomanía en el auto, ¿no? Qué barro. La verdad, horrible. Calificar al otro, al que piensa distinto como antiargentino... De antiargentino, claro. Es facho. Sí. ¿Entendés? Eso hablaban de los argentinos que iban al exterior y hablaban mal de la Argentina. Exactamente. ¿No? Eso decían los militares, ¿no? Pero está bueno. Claro. Piénselo, ministro. El que piensa distinto no es antiargentino. Claro. Piensa distinto. Piensa distinto, punto. Piensa distinto, punto. Totalmente. Puede ser de izquierda, derecha. Pero no... Ah, qué sé yo, no sé. Me parece. Totalmente de acuerdo. Me parece un poquito salvaje, por no decir medio fascista. Pero estaban chochos en ese canal, ¿eh? Bien. Lo estamos viendo al ministro. Ah, sí, sí. Bien. Totalmente. Levantando nuestras banderas. Y los periodistas le decían... Sí. Pues qué cambiado que está, ministro. Sí, sí. Es otro. Qué bien que ahora... Ahora no solamente habla de economía, sino habla de política. Sí, sí. ¿No? Está como... Muy bien con banderas políticas, defendiendo el modelo. Lo que te hace Cristina, ¿eh? Porque esto... Esto es Cristina. No sé si coincidís, pero me parece... Hoy le dije a Rossi, el rayo cristinizador. Absolutamente. Así como existe el rayo peronizador, está el rayo cristinizador. Pero viste que hay gente... Con Víctor Hugo. Hay gente que vos decís, bueno, qué inteligente, qué yo... Y de golpe te agarra Cristina y te convierte en otra cosa. Hay muchos ejemplos que se pueden dar, otros periodistas. Hay algo que tiene Cristina, no sé, que se reúne con vos, te habla, te llama por teléfono y te convierte en otra persona. Es para el psicólogo. ¿Será, sí? ¿Vos decís que no? No, no sé qué es eso. No sé, no sé. No, qué es eso. A ver, a los genuflexos me imagino que le debe pasar eso. No. A los pajes del reino le deben pasar eso. Obviamente. Sí, 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 totalmente. ¿Cierto? Absolutamente, sí, sí, sí. ¿Te acordás de los pajes del reino? Sí, claro, claro. A los bufones de la corte les debe pasar exactamente eso, porque bueno, cumplen órdenes. Claro. Obviamente, si la reina Cristina dice tal cosa, bueno, entonces la reina Cristina. Claro. Así como el Principito Máximo, cuando el Principito Máximo habla, bueno. Lo de Grabois. Ahí se juntan en Lanús y todos cantan la marcha peronista. Viste lo de Grabois en esta misma... Ahora, impresionante, vos sabes una cosa, me quedé pensando en lo siguiente, ¿no? Vean la imagen de chicos jóvenes, ¿no? Sí. 18 años, 17, 20, 20 y pico de años. Jóvenes viejos. Sí, claro. Jóvenes viejos de acá. Con ideas que atrasan 50 años. O sea, jóvenes de 20 años, pero de cerebro, 70 menos. Sí, sí. O 70 años atrasando. Con ideas de los 70, con ideas de los 70. Son ideas que atrasan 50 años. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Yo te decía el rayo cristinizador que decís vos, con Grabois pasó lo mismo. Viste que Grabois dice, me hace ruido, vos lo pusiste recién, me hace ruido la fortuna de lo Kirchner, qué sé yo. Alguien llama, no sé qué pasó en el medio. No, perdón, jefa. No, no, yo no quise decir, les pido mil disculpas. Claro, están en medio de una campaña. Fue una respuesta torpe e imprudente. Ahí está. Mi respuesta se usó para dañar, otra vez sopa a Cristina y a Máximo, me disculpo con eso. ¿Qué pasó? No, bueno, pero le echó la culpa a los periodistas como los otros, a los medios de comunicación. Para la leche. Que tergiversamos, le cambiamos, no le cambiamos nada. No, no, recién pusimos. Lo dijo, punto. Claro. Lo dijo. Me hace acordar a lo de Víctor Hugo. ¿Querés que lo comparemos? Mirá, fíjate, lo de Víctor Hugo. Ahora, la pareja presidencial dice cuánto tiene y dice cómo lo gana. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. La cuestión es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, 14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate que habían adquirido a un precio irrisorio y lo vendieron después de comprarlo por 132.000 pesos en 2006 en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. A vos como hombre que pone la cara y va a la calle y está en las bases, ¿cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? A mí me hace ruido, a la base no. Ok, o sea, a mí me hace ruido porque yo creo que la regeneración de la política implica necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad, de vida. ¿Lo has podido hablar con Máximo, con Cristina? Porque también es la composición del tipo de fortuna. Todo inmueble, todo renta inmobiliaria, lotes vacíos en Santa Cruz. ¿Hay algo del territorio del rescancio? La burguesía argentina. Los usos y costumbres de la burguesía argentina. Qué bárbaro, ¿eh? La burguesía argentina. Parecido, ¿no? Viste. Bueno, lo que relata Víctor Hugo era cuando empezaban los bolsos, ¿no? Claro. Empezaban a llegar los bolsos. Claro, claro. Y después se dio vuelta. Claro, después hubo un cambio. Pero es parecido, ¿viste? En el sentido que los dos criticaban lo mismo, la fortuna. Bueno, después de haber dicho eso, creo que él estaba en Radio Continental. Sí. Y lo llamó Néstor Kirchner. Por teléfono. El día de los dólares. Exactamente. Por eso digo, hay algo que pasa, que nosotros desconocemos, que te cambia. Lo llamó para explicarle. Claro. Y a partir de ese momento, el tipo giró en el aire. Está bien. Está muy bien. Son cosas que pasan. Está muy bien. Lo último, antes de que te vayas. ¿Te acuerdas de Sofía Pachi? Hoy fue a declarar. Sí, sí, sí. Hoy fue a declarar. La rubia, ¿se acuerdan? Caso, fiesta en olivos. Exactamente. El cumpleaños de la primera dama. Fabiola. Hola, Alberto, Steffi, Pipi, todas las chicas. Y estaba Sofía Pachi. ¿Querés ver ese momento? Fue un momento tenso. Dale. Porque estaba Mercedes Ninzi, la periodista, la colega Mercedes Ninzi. Es bárbara. Es genial. Y pasó esto, mirá. Y pregunta, y pregunta. Acá estamos con Sofía Pachi, en la ascensor de Comodoro Pico, Fernando Burrando. Sofía, ¿te arrepentiste del tema de la fiesta? No, no te voy a hablar del tema de la fiesta. Hoy vinimos por otro tema. Claro, lo entiendo, pero el tema de la fiesta es importantísimo. Mientras todo el país estaba encerrado. Lo vamos a aclarar seguramente a partir de la semana que lo voy a hacer yo. Claro. No se pueda aclarar fácil. Pero mientras todo el país estaba encerrado, la señora estaba descogida con la primera dama. Y con el presidente. Es una mirada muy personal. No, 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 lo piensa todo el país. Mirada personal. Por eso me gustaría saber, porque también hay posibilidades que pidas perdón. Sofía. Ahí está entrando. Sofía, ¿tenés algo para decir? Tenías un carné, un permiso de circulación trucho. Ni siquiera había sacado el cuidar, como todos los ciudadanos que realmente tenían que trabajar. No, pensamos que hoy iba a pedir perdón. No sé yo. No, no hablar de usted. Es un tema judicial. ¿Estás peleada con Fabiola? Bueno. Acá entonces está Sofía Pachi. Por ingresar a lo de Alejandra Mándaro, la fiscal, por la denuncia que hizo Flor Peña contra Fernando Iglesias. ¿Qué tal? Por misojiña. Ahí entra. ¿Qué cara de mármol, eh? Ni siquiera de piedra. Nada, nada. Es una cosa... Para pedir perdón no está... Qué cara de mármol. No estaría mal pedir disculpas, ¿no? En serio. Pero perdón, ¿esta señora es funcionaria del gobierno? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿De la secretaría... ¿Cómo se llama la secretaría? De Presidencia de la Nación. A la general. Es ceremonial, comunicación y protocolo. El cargo de ella. Es asesora de la primera dama especializada en ceremonial, comunicación y protocolo dependiente de Presidencia de la Nación. Cargo, sí, claro. Ahora, esta señora, o señorita, no sé, debería dar tantas explicaciones. ¿Qué te parece? Y Fabiola, y Alberto. Y la primera dama, obviamente. ¿Y Alberto? No, Alberto dijo mi querida. Mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola. O sea, mi querida Fabiola fue la que organizó, así que pregúntele a mi querida Fabiola. Recordemos que quiso cerrar la causa con cuatro cuotas de 157 mil pesos, ¿no? Claro. Con platita. El daño moral que provocó esa foto se arreglaba, como dijo Goyán, con platita. A la sociedad toda. Esta señora, que además falseó, como bien dijo ahí Mercedes Ninsi, ¿no? Falseó, truchó el certificado para poder... Todo el mundo estaba encerrado en esa época. Sí, sí, sí. Y al que salía se lo acusaba de ser un asesino prácticamente, ¿no? Pero bueno. En el cumpleaños había tres funcionarios públicos. El presidente de la Nación, Sofía Pachi y Emanuel López. Emanuel López estaba en la subsecretaría de gestión institucional. Tres funcionarios de la Nación, más todas las chicas, tomando vino, champán y comiendo torta. Mientras, como ya sabemos, toda la sociedad argentina, salvo ellos, estaba metida adentro, ¿no? Viste que la señora Tolosa Paz habló de golpe blando. Sí, 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 sí. Tremendo. Para mí el golpe blando lo dio en un shopping. Lo vi en tu Twitter. Mirá. El golpe blando lo dio con su marido, ¿cómo se llama? El Pepe. Con Alvistur. El Pepe, ¿no? El Pepe que lleva la bolsa. Mirá, hicieron una compra importante. Y hay un par de dos. Ese fue el golpe blando. Compraron en Gola, mirá, muy linda la ropa. ¿En serio? Sí, sí. Ah, zapatillas, no me gustan. No, remeras también. Gola, ¿eh? Ah, también. Remeras. Ah, sí, tiene remeras. Sí. Las zapatillas me parecen medio grasitas, pero... Pero... Salud. Pero bueno, opinión personal. Opinión personal. Olvidate. Cayeron la sección. Cayeron la sección. Sí, pero... No, pero opinión personal. No, gustos, son gustos. No, gustos no hay nada descrito. Gustos son gustos. Pero, ¿qué estaba comprando? Dijo Tolosa Paz y era un golpe blando. ¿Un perfume era? No, no, no sé. Ahí hay más bolsa. Pero el golpe blando, indudablemente, lo están dando en el shopping. Un golpazo. Eso, pero escuchame, dijo Tolosa Paz hace un rato, me casé con un hombre que tiene dinero. Mirá vos, qué suerte. ¿Cuál es el crimen? Ningún. ¿Cuál es el crimen? Ningún. ¿Cuál es? Ningún. Ah, está bien, está bien. Ningún. Dice que... Ninguno. Eso. Ninguno, ninguno, ninguno. Nada. Pero que vayan a explicarle a sus votantes, ¿no? Que la señora le vaya, ¿no? Claro, claro. Porque después habla de lo nacional y popular. Y en Acampo, en Acampo. Y el golpe blando lo dan en shopping. Tremendo golpe. Tremendo golpe blando. Bueno, querido. Perdón, no escuché. ¿Qué pasó? Ah, sí, es muy bueno. Porque mostramos... ¿Cómo está hoy? Digo, no, 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 porque esto fue genial porque surgió durante el noticiero. ¿Qué pasó, no? Me parece que una imagen a veces vale más que mil palabras. Ah, ya sé. Y la explicación... Espectacular. Uno puede explicar si el gobierno puede parar el control o puede hacer un control de precios estricto, ¿no es cierto? Sí, 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 que no pasa. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que no. Y la mejor explicación es esta. Mirá los precios. Mirá los precios. Ahí lo vemos a Matías Kulfa junto con Guzmán tratando de parar los precios. Ahí está Feletti. Sí, algunos precios pueden contener. Pero parece que no. No estaría ocurriendo. El control de precios no estaría funcionando. Es una hiper eso. No, tremendo. No estaría funcionando. No estaría funcionando. Voló todo. Voló. Venía bien, venía contenido, pero... No, venía contenido 3, 4, 5 precios y después... Y de golpe se te... Sí, ese es el control de precios. Tremendo. Bueno, por suerte va a funcionar. Sí, mirá, mirá. Mirá Matías Kulfa. Mirá, mirá Feletti. Mirá Feletti, mirá Feletti. Y Guzmán. Qué pobreza, ¿eh? Mirá, mirá Feletti. Feletti sin remera, mirá. Buen físico. Se te vienen los pescados, Feletti. Se ríe, se escucha la risa del control de acá. Qué loco. Es que es genial. Qué loco. Se ríe Luis Juez. Se ríe Luis Juez. Bueno, le sacamos una sonrisa. Chao, querido. Juez y manes. Manes y juez. Ah, espectacular. Tremendo. Espectacular. Tremendo. ¿Te quedás a ver? Sensacional. Chao, Edu. Chao, hasta luego. Arrancamos, dale.